Vamos a hablar sobre las menolopatías primarias. Como su nombre lo dice, unas son primarias, las son secundarias. En el tema de la oferta, cuando decimos secundarias, A, generalmente es una enfermedad sistémica. Puede ser una enfermedad tipo lupus, una ojoinitis, son enfermedades sistémicas las que de alguna manera van a comprometer el reino. En cambio aquí, la etiología probablemente no es conocida y no existe una enfermedad sistémica. Por tanto, es el riñón que lo vamos a tener simplemente de allá. La estructura de un heprón y simplemente lo que vamos a ver acá es el polo vascular, polo tubular y lo que vemos aquí, qué cosas son. Las diferentes células, acá son las asas endoteliales, es el endotelio, es decir, las asas capilares. Acá tenemos el mesangio, este es el de marrón. Esta es la capa etiología de la cárcel de goma, el espacio de goma, el que está haciendo las asas capilares. El epitelio, este es amarillo. Y este es el endotelio. Vamos a ver, en algunos casos, el problema va a venir porque se van a alterar algunas de estas células. Van a ver, en algunos casos, van a proliferar. En algunos casos, no. Por tanto, podemos hablar de glomerulopatías proliferativas, primarias, proliferativas y primarias no proliferativas. Las primarias, claramente, tienen una base inmunológica, ¿no? Lo que decía el antígeno, muchas veces lo ha conocido. ¿Y por qué se activan? Inespecíficamente, o a veces hay un antígeno, ¿no? Un infeccioso. Y en otros casos, factores genéticos. Entonces, esas son las posibles causas no bien conocidas. Tomando al registro español, vemos acá que hay más de 15 años de biopsias. Las biopsias se hacen más de mil por año, 18.800. Y encuentran que la metropatía IKEA es la más frecuente, 13.4%. La tipo esclerosante focalizamentaria en 7.9, casi 8. Y la membranosa en 7.2. Esto no es así en nuestro medio. La más frecuente que tenemos es la esclerosante focalizamentaria. Luego, la membrana coliferativa y la membranosa. Y la IgA, de verdad que es muy rara. Vamos a ver por qué. Generalmente, dan en algunos casos poca sintomatología. Por tanto, al médico no lo motiva. Como no hay compromiso renal, a veces solo una pequeña maturía o una proteínudía, no lo motivan a hacer la vida. Por lo contrario, estaríamos haciendo el diagnóstico probablemente de, digamos, una IgA de mayor cantidad de nuestro medio. En cuanto a las lesiones mínimas, porque hay más que son cambios mínimos, generalmente es en niños, menores de 15 años. Y las rápidamente progresivas, muchas veces en la mayor parte adultos. No necesariamente todos son adultos. ¿Qué vamos a encontrar? Digamos, haciendo una clasificación, las podemos dividir en cuanto a la evolución, ¿no? Aguda, subaguda y crónica. La aguda, de hecho, conocemos el momento que se inicia. Los síntomas van a ser bien claros. Pasturia, pretenuria, hay edema o hipertensión o compromiso de función renal. Entonces, eso es lo agudo. Lo subagudo, el inicio no está tan claro. Hay síntomas generales. Va pasando el tiempo y recién se va dando cuenta que la función renal se está alterando. Y generalmente esto, pues, toma meses, toma semanas, siquiera, ¿no? Y en cuanto al problema crónico, ya acá, independiente de si inicio o no, en forma aguda o subaguda, el, desde el, digamos, va yendo a una cronicidad, ¿no? Pasa el tiempo y sigue el paciente con el problema y sigue, y cada vez más crónico, con un mayor problema de compromiso renal. Y como ocurre, igual, hematuria, proteinuria, acá puede haber hipertensión, y como decíamos, ya hay insuficiencia renal. Bien. Si hacemos una clasificación mistológica, ¿no?, que es quizás la que más se usa, esta nos va a dar información no solo diagnóstica, sino también prognóstica. Entonces, una biose nos va a permitir un diagnóstico, el tipo de lesión, si es aguda, si es crónica, y también tratar, digamos, a esta cronulopatía, o sea, a un tratamiento. Y como decíamos, también el pronóstico. Depende de cómo encontremos. Si ya de inicio estamos con un problema de compromiso renal, el pronóstico es cada vez más ominoso. Que, digamos, si en el tiempo, recién a los 5 años, 10 años, va bien el compromiso renal, pues el pronóstico es mucho más favorito. Cuando ya encontramos un problema crónico, revertir eso es mucho más difícil. Entonces, por eso es que en muchos casos, ya el caso está un poco avanzado, uno, no se hace biosea, ya hay compromiso renal importante. O, en otros casos, sabemos que el tratamiento va a ser no tan efectivo ya. Jugamos un caso donde ya el compromiso de función renal es el 70%, o donde ya el 30%, e incluso cuando ya lo veía comprometidos. Entonces, la inmunosupresión debe ir a ello. Pero muchas veces ya decimos, acá ya no vamos a obtener mucho. Nunca más del 30%. Y muchas veces solamente alargar un poco ese tiempo, ¿no? Entonces, hay que ver en qué momento damos tratamiento, cuando ya hay cronicidad, o de repente, digamos, el manejo médico nada más y vemos la evolución. ¿Por qué? Porque un paciente que llega a diálisis, que llega a falla renal, necesita diálisis, no solo es diálisis lo que se puede hacer, se puede hacer hemodiálisis, se puede hacer diálisis peritoneal, y se puede hacer un trasplante. Un trasplante, en la seguridad social, es relativamente factible. También me preguntaban, ¿cuánto había durado un trasplante? Yo había visto hasta 36 años, 5 de nuestros pacientes. Y había una señorita, diría, una señora que tenía 18 años. Estaba con la creatinina 0,99. O sea, es una buena alternativa, es una buena fusilidad. Ya vamos a hablar sobre esto también, una forma de tratamiento que es el tratamiento. Bien. En cuanto a la histología, pues vamos a ver si son proliferativas, o no proliferativas. Las proliferativas, tenemos acá que va a haber algún aumento de las células. De esas células que hemos visto, ya sean del mesángio, o sea del mielotelio, o ya sean las células epiteliales, va a haber un aumento. Por eso se llaman proliferativas. Y puede ser a nivel mesangial, membrana proliferativa, la MP, la posa espectrocócica también, y las extracapinales son proliferativas. De esas vamos a hablar mañana. El día de hoy vamos a ver que hay otras no glomerulopatías, glomerulopatías no proliferativas, ¿no? En la que vamos a ver que están los cambios mínimos, la glomerulostilerosis, focal y cementario, cementaria y focal, y la glomerulopatía membranosa o extramembranosa. Estas son las no proliferativas, ¿no? ¿Y qué tanto? Nosotros vamos a ver ya primarias, pero también se pueden ver en el contexto de glomerulopatías secundarias. Justo en la mañana había una paciente que tenía, le habían sacado opinión porque tenía un infoma, pero no conocimos mucho de esta clínica que tuvo la paciente, y muchas veces el paciente que tenía un infoma hace un síndrome paraneoplásico, y el nivel renal que manifiesta, proteínuría. Y muchas veces son cambios mínimos, o sea, no hay ninguna alteración prácticamente en el glomerulopatía, no hay proliferación celular, solo hay borramiento de los pelliceros como vamos a ver. Entonces, también puede verse en el caso secundario los cambios mínimos, o igualmente la alteración de focal y también las membranosas. Pero vamos a hablar ahora de las no proliferativas primarias. Ya según clínica, la expresión clínica pues es la combinación de qué? Que haya hematuria, que puede ser macromicocópica, si pierde, digamos, proteínurías, puede ser de rango nefrótico, más de 3.5 gramos, o no. Puede haber compromiso ya renal, ya sea un síndrome nefrítico, o ya un problema crónico, y también la hipertensión se asocia en muchos de los casos. ¿Qué nos van a dar estas, este, la cínica de estas glomerulopatías? Pueden haber alteraciones urinarias que son asintomáticas, como hematuria microscópica y proteínuría menor de 3 gramos. Muchas veces está alrededor de un gramo y simplemente el paciente o no se da cuenta o dice tengo alguna espumita en mi orina. Nada más. Son lesiones asintomáticas que muchas veces llegan al hospital por otro motivo. Las hematurias macroscópicas, esto sí, el paciente lo ve, puede generalmente, no es con coágulos, y muchas veces incluso asociada a algún problema infeccioso. Puede ser respiratorio, pero el paciente de cuando en cuando comienza a oricar sangre. Ya esa es una clínica que el paciente se preocupa y generalmente va a la consulta. Y la proteínuria también puede asociarse de leve a moderado. En el síndrome necrótico tenemos todo esto que es característico, más de 3.5 gramos, hay hipoalbuminemia, hay un erema generalizado, progresivo, hay hiperlipidemia, también se pierden litios por orina, y tenemos como consecuencia también una hipercoagulabilidad. Esto es un diagnóstico de síndrome necrótico, y con lo que muchas veces vamos a diagnosticar el síndrome necrótico en la clínica de un paciente, pero es quizás la evolución, el contexto, la biopsia, las que nos va a decir es tal tipo de lesión y este es un diagnóstico y pronóstico. El síndrome necrótico, ¿qué nos da? Nos da, además, oliguria, conformismo a la función renal, también puede haber hematúria y puede haber hipertensión. Edema es relativo, la proteinuria no siempre es más de 3 gramos, generalmente es menor, pero hay algunos casos que ya se pueden combinar, síndrome necrítico y necrótico. Hay algunas patologías que se pueden presentar luego sin trabajo. Y cuando la evolución es rápidamente progresiva, pues puede aparecer apenas proteinuria, hematuria y el compromiso renal, y es rápido. Por eso se llama los melógenos de necríticos rápidamente progresivos. Como vimos en el caso crónico, ya las anomalías se vienen de inicio que se van haciendo persistentes, hay hematúria microscópica, la función renal cada vez se compromete, y la proteína ya puede no ser necrótica, pero todo esto va a una progresión y en el tiempo podemos llegar a una enfermedad renal 5, o sea, ya no hay función renal que necesita tratamiento de soporte o de reemplazo, como decimos, de la función renal, ya sea con diálisis, hemodiálisis o trasplante. Bien, entonces, vamos a ver, aquí están las bromelopatías y vamos a ver qué manifestaciones clínicas tenemos. Aquí hay las alteraciones urinarias que son asintomáticas, en la focada cementaria puede haber algo, en la membranosa igual y más en la IGA. En la hepaturia, ¿dónde se presenta más? Se presenta más en una IGA, muchas veces como les decía, microscópica y ninguna otra bolestia, o a veces hasta macroscópica y sin cuáculos. Tendremos dónde hay más síndrome nefrótico, en lesiones mínimas, que es más que tenemos en niños, y en la estilosante focada y cementaria, alguna variedad de estas, es más proteína única que las otras, y también en la lesión membranosa o extramembranosa, son las que tienen más síndrome nefrótico. Al revés, ¿cuáles tienen más síndrome nefrítico? Acá está la endocapilar, la extracapilar, las rabias neprogresivas, y la membrana proliferativa. Acá la endocapilar son las posintexiosas que decimos, que son muy, muy, digamos, necríticas, compromiso de función renal, efatura, hipertensión, y algunas otras características que ya vamos a ver. Bien, ¿y cuándo hay compromiso renal rápido? De hecho, tiene que ser en una proliferativa, y si vemos, es la extracapilar o rápidamente progresiva. Entonces, mayor compromiso funcional será la extracapilar, mayor síndrome nefrítico, la endocapilar, la extracapilar rápidamente progresiva o la membrana proliferativa, y el necrótico, cambios mínimos, focales de metal y membranos. Estas son las principales características alrededor de las glomerulopatías. Sigamos viendo las glomerulopatías acá en cuanto al complemento. Siempre hay muchos como son en unos complejos que van asociados al consumo de complemento, siempre valoramos, ¿no? Y vemos que en lesiones mínimas, focales de metal y membranos y ya, generalmente el complemento es normal, es el 3-4. ¿Dónde hay compromiso del complemento? En la membrana proliferativa, ¿no? Hay disminución de C4 y más de C3. Incluso en la membrana proliferativa, uno de los tipos se llama, digamos, el gomerulopatías es C3, porque hay un gran, digamos, compromiso del C3, ¿no? En cuanto a la extracapilar, no hay antimembrana basal, también es normal. Cuando hay una lesión ya por inmunocomplejos, pues ahí puede estar disminuido y el ANCA, pues acá está negativo, ¿no? Entonces, el ANCA estará compromiso en las vasculitis, ¿no? Tenemos ANCA positivo, anticuerpos antiemembrana basal, específica, en ese tipo de lesión, hay un anticuerpo antiemembrana basal, pues ahí es donde se encuentran exclusivamente estos nuevos perros. Bien, hablando de cambios mínimos, como decíamos, esto se ve más en niños, y bien es cierto, de niños de 2 a 6, 8 años, y muchas veces no se hace biopsia. He hecho el diagnóstico de proteinuria, que en el niño es más de 40 miligramos por metro cuadrado por hora, entonces, en ellos simplemente se da tratamiento. El 80% es en el niño, el 15 a 20% es en el adulto, y muchas de esas quizás son, digamos, secundarias, ¿no? En cuanto a la etiología, se habla de una posible disfunción de los hipocitos T, y que hay una alteración transitoria en la expresión de proteína de la membrana. Y como secundarias, pues como decíamos, hay asociaciones a enfermedades infecciosas, alérgicas, a hotting, a incluso compromiso por AINES, ¿no? También puede verse este tipo de lesión también venimos secundario a AINES. En cuanto a la estiología, la estiología vamos a verla por el microscopio electrónico, glomerulos de capilares normales, y con la inmunofluorescencia no hay depósitos. Esa es la característica de lo que sería la lesión a cambios mínimos. Glomerulos normales, tanto tubulos también, y no hay ningún inmunocomplejo, ninguno globulinas. Al microscopio electrónico, ensanchamiento, y, lo que les decía, borrado de los penicilios, o pies de los podocitos. ¿No? Desde la membrana epitelial hay unos podocitos que tienen en sus pies, eso se borra, y se hace como una línea, como lo vamos a ver más adelante. No está en la biosea, y solo si es que hay córtico, digamos, resistencia, uno se plantea que podría no ser cambios mínimos, podría ser una esperanza antifocal, en muchos casos se hacen dos cosas, uno, o se hace la biosea, o se da un intento de tratamiento con otro inmunosupresor y se ira expuesta, pues, tenemos, y muchas veces haciendo la biosea, generalmente, esos córticos resistentes, muchos no son, pues, cambios mínimos, pero es el inicio, es la forma como también inician, sin complejos, sin nada, pero en el tiempo comienzan a aparecer ya los complejos en diferentes partes, digamos, del problema. Bien, acá tenemos un asocapilar normal, ¿no?, que es un endotelio, la luz capilar, este es el epitelio, estos son los podocitos y estos son los pies de podocitos. ¿Qué ocurre que se borran esos pies de podocitos y, por tanto, se va a alterar, digamos, el filtro que es esta membrana, tanto iónicamente también como esta pérdida de podocitos hacen que el paciente pierda proteínas, ¿no? A comienzo es realmente albúminas y muchas veces en cambios mínimos se habla que es solamente pérdida de albúminas, que es la proteína más pequeña, el peso molecular más bajo. Entonces, cuando yo veo que hay alta selectividad, 99% de albúmina, me llama ahí mismo el diagnóstico que debe ser cambios mínimos. Porque cuando ya yo tengo 60% de albúmina y alfa 1, alfa 2, beta gamma, todas las proteínas en orina, ya obedece a un cambio mayor, ya no es un cambio mínimo. Entonces puede ser una membrana ósea, clorosante focal, etc. ¿Bien? Esto es la microcopia electrónica, la gloneosina. Las asas generalmente están normales, no, estas células del mesángio no están aumentadas, ¿no? Se respeta, hay luz en la casa de goma, ¿no? Muchas veces vamos a ver en la depresión se comienza a pegar, aquí no. Y las asas tienen las células dentro de su rango. Muchas veces el patólogo cuenta 1, 2, 3, no tiene más, no hay proliferación, ni siquiera mesángel. Bien, y a la microscopía electrónica, pues, esos son los cambios, ¿no? Ese borramiento que hay de los pericelos del podocito. Entonces, ¿la clínica cómo es? Casi inclusivamente síndrome necrótico. ¿Su pronóstico renal? Bueno. ¿La función en la se compromete? Generalmente no. Y si hay algún deterioro es reversible. ¿No? Cuando se va a comprometer la función renal muchas veces si se suman además otros problemas como una deshidratación, por algún motivo, por ejemplo, uso de biuréticos en forma muy exagerada. ¿No? Porque hay edema en usamos biuréticos y de repente lo llevamos al otro lado de la función renal antiframatólicos como ya hemos visto podría digamos comprometer función renal. Ya un extremo y se presenta más en las membranos que son muy puertas y núdricas o las amidoidosis por ejemplo son las trombosis de vena renal bilateral. Hay digamos tantas alteraciones hay que digamos hay trombosis renal de las venas renales y laterales y ya el cuadro va a dar un mayor compromiso renal etc. Bien. ¿Cuál es el tratamiento? Como les decía es corticoides generalmente un milagro por kilo por día no pasándose en adultos de 60 a 80 miligramos buena respuesta al tratamiento incluso rápidamente la primera semana o primero tres días ya podemos ir teniendo una respuesta y cuando ya hay cortico resistencia si es que hemos tratado siquiera cuatro meses 16 semanas y no hay respuesta ¿no? O también cuando digamos no ha descendido nada de 8 a 12 semanas o sea en el transcurso ya vamos viendo dos meses para nosotros a veces un corte y ahí se va a observar cuál es la tendencia si hay alguna disminución o simplemente más bien a veces aumenta esa proteína y se está en 8 puede ser 10 miligramos 10 gramos por 24 horas bien entonces aquí vamos a ir teniendo también pautas qué pasa si es que no hay un descenso rápido entonces ya este vamos a ver qué tratamientos que habíamos hecho de 4 a perdón de 8 a 16 semanas hay buena respuesta la disminución debiera ser progresiva lenta no apurarse rápido porque podríamos nuevamente hacer que se presente y se reactive el cuadro entonces se comienza incluso a dar días alternos se va reduciendo en un tiempo un poco largo que habla de meses ¿no? hasta tener una dosis muchas veces de mantenimiento y muchas veces en 6 meses podríamos ya estar digamos con una función renal normal una proteinuria que está en el rango normal que es 150 miligramos máximo en 24 horas ¿no? entonces ya hablaremos en caso del tratamiento qué pasa si la respuesta la remisión es completa entonces tenemos que la proteinuria baja de 300 miligramos remisión parcial si todavía está en triste rango y 3 3.5 gramos recidiva cuando reaparece la proteinuria ¿no? y nuevamente se hace necrótica y sumado a una hipoiluminemia a nivel sérico córtico sensible se habla cuando la respuesta es buena y no recidiva ¿no? después podemos saber córtico sensible con respuesta primaria y solo una recidiva en los primeros 6 meses ¿no? en algunos casos o ya las recidivas frecuentes la respuesta hubo respuesta y hay más de 2 o más recidivas en los 6 meses entonces ya es una recidiva frecuente por último hay una córtico dependiente o sea si yo le suspendo rango necrótico si le sigo con corticoides el paciente mejora entonces ya ahí se habla de una córtico dependencia ¿no? como que el paciente necesita seguir digamos recibiendo corticoides en estos casos muchas veces ya vamos a ver que el paciente se va a dar y corte con resistencia pues que no hay respuesta a los corticoides esos serían los comportamientos de las proteinúrias sobre todo de un rango necrótico a los esteroides en recidivas frecuentes o ya córtico resistencias ¿cuál es el tratamiento? ya no será los corticoides solamente en muchos casos podemos asociar o en algunos casos ponerlos solos en estos casos por ejemplo podemos usar ciclofosamida que puede ser bioral ¿no? o anticalcinebrínicos de estos tenemos la cicloporina y el tarrolivus son medicamentos que usamos en la planta renal y ya se han visto que también hay respuesta en estas numeroropatías y podríamos usarlos muchas veces solos o muchas veces acompañados de corticoides a dosis baja y también un poco más baja la dosis de los anticalcinebrínicos entonces con ello hemos visto que esos córticos resistentes o esos digamos que residían frecuentemente podrían estar en una mejor evolución y haber una respuesta sin una remisión total por lo menos una respuesta a una remisión parcial otra alternativa es el micofenerato igualmente es un tratamiento que usamos para los plantados renales y especialmente en el lupus también ahora es una muy buena alternativa pero también podríamos usar en otras locales sobre todo en esta de cambios mínimos que nos acompañe nos acompañe Gracias.